Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Un lindo jueves para ti, te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula, Vi una tierra mejor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9 Como adventistas del séptimo día, somos movidos por la esperanza de una tierra mejor. Dios le mostró a Elena de Guay ese nuevo hogar con detalles. En aquella que fue su primera visión, ella se elevó más y más, muy por encima del tenebroso mundo. A medida que se distanciaba, escuchó una voz que decía, mira otra vez, y mira un poco más arriba. Sus ojos encontraron un sendero recto y angosto, por donde andaba el pueblo del advenimiento, viajando a la ciudad que se encontraba en la extremidad más alejada. Si mantenían sus ojos fijos en Jesús, quien iba exactamente delante de ellos, guiándolos a la ciudad, estaban seguros. Algunos se cansaban del viaje tan largo y difícil, pero Jesús los animaba. Otros negaban que Jesús estuviera guiando a su pueblo. Entonces tropezaban y caían, y volvían al mundo. Elena de Guay dice que los perseverantes tuvieron el privilegio de escuchar el día y la hora del regreso de Jesús, y luego vieron una pequeña nube que crecía y revelaba poco a poco el regreso del Hijo del Hombre en gran gloria con miles de ángeles. Todos los salvos viajaron por siete días hasta el mar de vidrio, por donde recibieron su corona de las manos de Jesús. Sus ojos vieron la gran ciudad, un campo lleno de flores, animales de toda especie, que vivían en armonía y una masa de plata de muchos kilómetros de largo. Ella también vio el fruto del árbol de la vida, que era magnífico. Se veía como de oro mezclado con plata. Le preguntó a Jesús si podía comerlo, pero él le dijo, ahora no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra, pero en poco tiempo, si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver a la tierra y contar a otros lo que te he revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces pienso que ya no puedo permanecer aquí por más tiempo. Todas las cosas de la tierra se ven muy lúgrubes. Me siento muy sola aquí, pues he visto una tierra mejor. Pronto esa esperanza se hará realidad. Permanece firme en el camino estrecho. Quita tus ojos de la tierra y pon tu corazón en el cielo. Para heredar también esa tierra mejor. La Unión del Atlántico de la División Norteamericana te invita a que puedas disfrutar del programa 7 Las Últimas Palabras de Jesucristo. Será transmitido en vivo mañana desde la iglesia de Bayshore, New York a las 7 pm, hora del este y durante el sábado todo el día. En el enlace www.auam.tv Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!